La prostituta propietaria Lo que pasa es que es una expresión española Como diciendo a la puta ama, como diciendo a la mejor de todas Que también es pretencioso Si, es verdad, uno lo tiene muy referido a la casa de papel Entiendo que no nace ahí, pero es cierto que ahí se popularizó A Messi siempre le dicen el puto amo Si, es verdad Bueno, le cuento un poco Media hora de entrevista con Moldaski Me dicen, el resto, sketch Y acá me pareció, sketch Me envíe y se ríe No sabía, Bufflet, que tenemos poco tiempo Si no, esto no termina más Le decía, sketch Lo que a mí me pareció raro, sugerente Es que me dijeron que los sketch son al estilo rompeportones ¿Qué es rompeportones? Ese programa que hacían ¿No lo había cancelado la gente como Flor Peña? Bueno, supongo que sí Jorge, rompeportones era un programa de señoritas Livianas de ropa Sí Y tipo que se baboseaban y decían ¡Eh, qué pan dulce! Sí ¡Ja, ja, ja, ja! Un nivel muy... Ah, humor sutil Humor sutil Sí, era humor explícito Y su título ya daba una pauta de hacia dónde iba esto Me dicen que todo en un contenido muy sexual Me dicen, ella está muy bien El elenco está flojardi Y los guiones son malos Bien, bien Este es el resumen que me hizo alguien que vio la grabación Mañana igual lo vamos a ver Porque, por supuesto que esto me ha generado una enorme expectativa ¿Cuándo empieza esto hoy? Hoy, hoy Para cerrar, lo que me acotan Es que Florencia Peña no fue a ningún programa del canal A promocionar el estreno Ah, está bien Se tomó muy en serio lo de la Susana de América Que dijo la gerente de pronunciación, Fernanda Merdeni Así que ella no fue a ningún lado Así que le decíamos lo mejor Y yo le voy a dar Pero por supuesto Obviamente la chance de que esto que me... 15, 20 puntos tiene que hacer 15, 20 días le doy yo No, no, diga... No, no, no No, no, no No, y es producción local Ese programa va a ser un conflicto Lo vengo diciendo desde antes 20 días Es verdad, lo viene diciendo Lo primició la nota Lo primició Bueno, y... Está como primicia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!